Muy buen día, mi nombre es Arles Agustín Caguas Sánchez y hoy vamos a tocar lo que son arreglos. Estos arreglos los vamos a transformar a lo que es un tensor. Y estos tensores pueden estar conformados por un vector, por una matriz o por algo mucho más complejo como una imagen. Vamos a ver exactamente lo que son arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Y vamos a ver como estos interactúan con TensorFlow, vamos a ver que es el shape, como trabajan su número de dimensiones. En primero empezamos con unidimensional, para esto utilizamos el famoso numpy y lo renombramos como np. También vamos a utilizar TensorFlow porque vamos a transformar este arreglo a un objeto o a un tensor. Para esto definimos un arreglo y con numpy pues decimos .array y vemos aquí que entre los paréntesis va toda una lista. Lo que tenemos aquí es una lista, tal y como conocemos las listas como de trabajar en Python, representados como objetos y estos pues separados por comas. Sin embargo esto lo transforma el numpy a un vector, entonces ya sería una matriz unidimensional. Pero sin embargo a pesar de eso sigue siendo una matriz y no un objeto de TensorFlow. Para poder convertir este objeto a TensorFlow pues simplemente utilizamos el paquete de TensorFlow. Ponemos Tf.convert a TensorFlow, ponemos Tf.convert a TensorFlow, es decir convertir a TensorFlow. Evidentemente le pasamos como parámetros, evidentemente el arreglo creado con un pi, que en este caso es un arreglo unidimensional porque es un vector tal y como lo estamos viendo aquí. es solamente un vector y vamos a decirle que sea tf.flow de 64 y vamos a imprimir el tensor anteriormente en versiones anteriores simplemente te ponía la palabra constante no te dejaba ver que tenía dentro ahí tenías que escribir una sesión para poder ver el valor del objeto, sin embargo actualmente TensorFlow ha ido evolucionando y ahora si ya te deja ver que es lo que tienes justamente definido en ese tensor, entonces vamos a correr esto y vamos a ver exactamente que es lo que como es que nos muestra TensorFlow esto, pues aquí nos están dando los resultados y aquí estamos obteniendo el resultado de haber ejecutado nuestro código tenemos aquí tf.tensor ya está definiendo ese arreglo como tensor entonces o ese mejor dicho esa matriz unidimensional o esa matriz vectorial como tensor ya lo está definiendo tal y como es entonces aquí vemos cada uno de los valores que son valores pues escalares son números simplemente y vemos que el nilchei nos representa un número 5 que en este caso al ser unidimensional pues simplemente hace representación a sus 5 elementos que tiene en cambio en uno bidimensional ya tenemos más dimensiones entonces ya tenemos filas y columnas en este caso solamente tenemos un vector entonces este shape pues va a representar el número de elementos que tenemos en el vector pero esto va a variar cuando ya pasemos a lo que es el bidimensional y aquí tenemos el tipo el tipo de objeto que tenemos es un objeto FLUAC de 64 o el tipo de tensor que tenemos definido podríamos definir tensores FLUAC de 32 también pero bueno en este caso vamos a trabajar con FLUAC 64 ahora pasamos a ver lo que son los tensores bidimensionales se trabajan de la misma forma pues utilizas Numpy utilizas también el paquete de tensorflow y aquí vemos pues simplemente cómo definimos esos objetos bidimensionales np.array como vemos esto Numpy se utiliza mucho para trabajar con matrices en este caso vamos a definir una matriz bidimensional y vemos que acá por ejemplo ya como es bidimensional pues ya tenemos lo que son filas y columnas ¿no? y al igual las filas siguen representándose como listas separadas por coma hay que tener cuenta que una lista pues dentro de ella están separadas por coma sus elementos y a su vez estas listas pues como ya conforman algo mucho más complejo como una matriz bidimensional con filas y columnas cada fila pues en este caso este viene a ser una fila esta fila también viene separada por comas como vemos aquí aquí viene otra fila que también viene separada por comas y así podríamos ir definiendo la cantidad de filas en este caso podríamos ir aumentando el número de filas sin embargo el número de columnas se mantendría constante que en este caso tenemos cinco columnas y tres filas tres filas y cinco columnas esto es lo que deberíamos representar en H entonces esta que ya es una matriz bidimensional simplemente lo vamos a convertir simplemente a un objeto que pueda trabajar el tensor para eso lo transformamos a un tensor con la función con la misma función que hemos trabajado anteriormente tf.convert tu tensor y le pasamos simplemente en esta ocasión le pasamos el parámetro y veremos a qué tipo de tensor lo transformamos a qué tipo de dato si es de 32 o de 64 ejecutamos el código y aquí tenemos lo que hemos trabajado vemos pues simplemente ya nos deja ver antes si a los que han trabajado con tensorflow 1.15 1.14 o con cualquier versión de la versión 1 de tensorflow se dan cuenta que antes no te dejaba ver el valor que tenías aquí simplemente te colocaba una constante nada más y tenías que crear una sesión para poder ver los elementos ahora ya podemos ver directamente debido a que tener el eAger Execution ya lo tiene configurado en true si quisieras saber un poquito más al respecto pues te invito a ver los videos anteriores donde explicamos en dos ocasiones en dos oportunidades tanto con la versión 1.15 y con la versión 2.1 de tensorflow como trabaja el eAger Execution y un poquito más como trabajamos con sesiones y todo eso tengo que ver esos videos ahora simplemente ya vemos que directamente podemos ver esa caja negra y como vemos tenemos las tres filas que habíamos mencionado y tenemos cinco columnas aquí pero ya tener en cuenta que lo que tenemos aquí simplemente ya es un objeto que maneja tensorflow es simplemente un tensor el chale el chale si va a ser algo muy específico como vemos aquí este de aquí representa las tres filas y el cinco representa las columnas entonces tenemos tres filas cinco columnas por eso es muy importante saber qué significa el chale y vemos que no hemos definido el tipo pero en automático ya lo ha definido como flow de 64 ahora pasamos a lo que es un arreglo tridimensional pero en este caso no vamos a definir ningún ningún matiz sino vamos a trabajar con una imagen una imagen evidentemente ya viene a ser un archivo un arreglo donde digamos tenemos tres dimensiones entonces vamos a ello para eso pues en esta ocasión no vamos a trabajar aún con con el tensorflow directamente vamos a trabajar con otra librería que también hemos trabajado anteriormente con ella macploc link punto imagen y macploc link punto piplo entonces también te invito a ver vídeos anteriores al respecto que tengo trabajando con una regresión y todo esto y hemos proteado esa regresión y pues ahí hemos trabajado justamente con esta librería entonces ya necesitamos más explicación al respecto le definimos la ruta yo justamente en el archivo de tridimensional que tengo aquí tengo en la misma carpeta pues tengo una carpeta que dice animación y dentro de ella tengo una imagen entonces esa es la ruta que es cierto el archivo donde estoy yo trabajando pues la ruta sería animación que es la carpeta el archivo y tengo en cuenta que el formato de la imagen debe ser png muy importante y podría teniendo mi imagen simplemente cargo esta imagen voy a leer esta imagen y la voy a pasar a un ariale un ariale debe ser mi imagen ya tenemos cargada esta imagen en memoria pues ahora sí teniendo esta imagen ya la tenemos cargada tal y como es como una matriz entonces lo podríamos aplicar una función que es .ndin este atributo pues te va a devolver el número de dimensiones muy importante y también podríamos ver el chain el chain hay que tener en cuenta que las filas que nosotros hemos mencionado según una matriz vendría a ser la altura de la imagen y las columnas pues vendría a ser el ancho de la imagen y ahora la profundidad del color del pixel del pic pues a eso se llama profundidad perfectamente entonces ya vemos que tenemos tres dimensiones hasta este momento entonces vamos a correr ese código para ver lo que estamos diciendo para ver exactamente y comprobar que una imagen sea un objeto tridimensional aquí vemos aquí está lo que hemos imprimido este es del atributo .ndin podemos exactamente no das tres que hace referencia a las tres dimensiones que tiene una imagen estamos trabajando con un objeto tridimensional una matriz tridimensional y pues evidentemente esta es la parte donde te dice el chain pues como hemos dicho el chain la fila viene a ser la altura es cierto tenemos una imagen con 350 de altura un ancho de 292 que vienen a ser las columnas y pues ya la profundidad del color pues ya viene representada por cuatro tiene una profundidad de cuatro y es más podríamos ver esto de manera gráfica para eso pues utilizamos el plot que tenemos aquí que hemos definido y este plot también de la misma librería con la que hemos trabajado anteriormente pues simplemente vamos a plotear esa imagen tenemos plot.imsshow justamente ya con eso estamos queriendo visualizar la imagen que hemos cargado y pues simplemente le decimos show y pues evidentemente le pasamos la imagen que queremos ver exactamente es mi imagen a la que le hemos aplicado la dimensión el chain y todo esto así que con esto podríamos ver visualmente lo que hemos estado hablando aquí está justamente esta es la imagen como hemos dicho teníamos 350 de altura aquí se ve gráficamente 350 de altura esto vienen a ser las filas acuérdense que la primera componente es una fila acá está 350 estos 350 hacen referencia a esto y 292 que viene a ser el ancho si acá tenemos 350 de la altura tenemos el ancho que es 292 aquí tenemos la escala que está 250 y por eso aquí ya más o menos por aquí son 292 y 4 pues ya es la profundidad del color bueno esto ha sido todo por este vídeo si te ha gustado el vídeo dale me gusta compártelo comenta suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima